del punto ahora tus parcos se van poniendo cansados ya se están cerrando se quieren cerrar se están poniendo pesados, pesados ahora vas a dormir plácido y profundo y vas a dejar que el conferencista dite su conferencia sin actos de terrorismo duerme y profundo ahora mientras duerme no voy a continuar ahora voy a contarle unas 5 y despiertas super feliz más contento que una lombriz 1, 2, 3, 5, despiertas que feliz esto hoy estás en un curso de hipnosis en México ¿se dio? ah no, se me fue la mano se me fue la mano no, se me fue la mano no, se me fue la mano a la mano a la mano ¡Gracias!